...de los peledeístas, en la Cámara Alta, dice que ellos establecieron que con las multas que cobre el Ministerio de Medio Ambiente por violación a las normas de medio ambiente, y el 10% de los beneficios que se obtienen por explotación minera del país se cubre lo relativo a... A como 4 mil millones de dólares. A los 4 mil, que entienden que no es así, pero bien. Bueno, tenemos a Luis Rosado, presidente de la Cámara de Comercio Monseñor Novel a propósito del lunes de luto por este, precisamente, el tema Loma Miranda ya ley. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a este espacio, este prestigioso programa. Un placer para mí compartir con ustedes. No les voy a mencionar los nombres porque si se me queda... No, 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 perfecto. Luis, cuéntenos del lunes de luto, y aunque no tiene que ver con ustedes, pero también los trabajadores de por su lado vinieron al Palacio Nacional como parte de ese esfuerzo, de esa lucha. Así es, el comercio, a través de la Cámara de Comercio y Producción del Monseñor Novel, a declarar un lunes de luto, un lunes negro, porque nuestras empresas, que son parte esencial del desarrollo de la provincia, no podemos dejar que a una de las empresas le cambien las reglas de juego. Nosotros entendemos que la minería ha sido parte por 50 años. Más de 117 empresas han cerrado la puerta en la provincia de Monseñor Novel en los últimos dos años. Y eso tiene que ver con la disminución de las actividades económicas que se han ido produciendo. Entonces, la Cámara, como a una de las empresas, que es el Falcondo, pues están impidiendo las actividades, en el caso de Loma Miranda, pues nosotros vamos a apoyar a nuestros empleados, a nuestros comerciantes, para que la economía mejore, para que mejore también la generación de empleo, y para que genere la vista del presidente hacia Bonao. Que Bonao necesita que el presidente mire para acá. Y como él va a estar reflexionando en este momento para tomar una decisión, queremos que él reflexione bien y tome la decisión de un estadista experimentado, como ha demostrado el presidente Medina. Señor Rosado, ustedes han convocado a esta tarde de luto en Bonao. Estaba convocada para las 2, es la 3.16 minutos. ¿Cuál es la situación a esta hora de Bonao respecto al comercio, al tránsito? Porque hay un llamado a paralización en ese sentido. Más del 80% de nuestros comerciantes han cerrado sus puertas y estamos en la autopista en un banderío negro. Con todos nuestros empleados que vinieron, cerramos la puerta de las empresas y vinimos hasta la autopista Duarte, en la segunda entrada de Monseñor Noel de Bonao. Y aquí ya vemos alrededor de 3.500 personas que han venido a pie, que han venido en guagua, que han venido en vehículo. El tránsito de la autopista Duarte no es la intención cerrarse, va lento por la seguridad que han puesto los cuerpos de seguridad, pero aquí estarán viéndose a nivel de la televisión que está presentando el video de aquí, de la fotografía que saldrá en algunos medios. Y nosotros aquí, bueno, dando este banderío negro para que el presidente mire hacia acá. Eso es la única actividad que tenemos en la tarde de hoy. Luego entonces habrá una serie de otras actividades que serán dadas a conocer en reclamo cívico, pacífico y respetando nuestros derechos, respetando el derecho al libre tránsito y respetando la diversidad que genera un Estado democrático como el que vivimos nosotros. Señor Rosado, en honor a la verdad perceptible, por lo menos desde este ámbito del Distrito Nacional, uno no siente que la comunidad de Bonao haya ejercido una resistencia activa y militante en contra de esta decisión que prohíbe la explotación de Loma de Miranda y que particularmente toma una medida más importante que es la declaración de esa zona como parque nacional. Es verdad que hemos visto a un senador de la provincia que ha estado activo y que ha elevado su voz para oponerse a esa iniciativa y sobre todo a los trabajadores organizados en el sindicato de la Falcon Bridge. Pero no hemos visto una comunidad articulada, representativa de los diversos sectores de Bonao y de Monseñor Noel, oponiéndose firmemente a esta medida. Bueno, la percepción es más importante, dicen los políticos, que la realidad. Por eso toman decisiones por percepción. Pero a partir de hoy la realidad va a cambiar. Fíjense ustedes que este movimiento que se opone a Loma Miranda Parque Nacional ha llegado donde ha estado. Porque los sacerdotes de la diócesis de la Vega a la cual nosotros pertenecemos no han rezado por Bonao, solamente han rezado por su movimiento y han rezado junto con los izquierdistas ecologistas para llevarle esa percepción al país. Pero el 80-20 que hay en Bonao, 80 a favor y 20, ese 20 a nivel nacional, como ustedes han podido notar, ha vendido una percepción así. ¿Pero qué decidimos nosotros, esos sectores? Bueno, pues ya tenemos que hacernos sentir y queremos que sea el presidente de la República que sienta que aquí hay 80.000 votantes que son importantes para su gobierno, que aquí hay gente importante que necesita la misma calidad de vida que hay en el Distrito Nacional que se le hizo un metro y nosotros no tenemos metro. Que le han hecho muchas iglesias, muchas circunvalaciones, muchas catedrales, muchas universidades que también nosotros necesitamos. que tengamos el pluvial que nosotros necesitamos. Y esa percepción a partir de hoy, nosotros estamos obligados a cambiarla y creemos que el país debe también tirar la vista hacia Bonao, que es un grupo de hombres y mujeres que queremos bienestar para nuestra provincia. Ustedes han tratado de tener algún acercamiento vía alguna comisión que tenga contacto con el Poder Ejecutivo. No sé si... Iba a preguntar por la gobernación, pero eso es una cosa casi simbólica. Yo ni sé finalmente qué es lo que hacen. Representar al Poder Ejecutivo. Bueno, pero el tema es que, mire lo que pasa, Rosado, muchas veces la percepción, y volvamos al término percepción, la percepción capitaleña es que lo que es vital es lo que pasa en un polígono urbano de Santo Domingo. Y pocas veces se mira hacia los dramas de las comunidades y de las provincias. Entonces, uno a veces se pregunta, y me consta, sé que ha habido una efervescencia en Bonao con el tema, pero si hay alguna manera de que eso, digamos, se sienta o se deje ver en la capital, que parece estar lejísimo de eso y lejísimo del drama del desempleo, de las empresas que van cerrando, etcétera, etcétera. Así es, Yolanda, tienen mucha razón. Nosotros hemos tenido contacto con el señor Peralta, de lo cual nos reunimos en dos ocasiones. Al presidente Medina lo vimos en Maimón y nos prometió que nos iba a recibir en el Palacio, pero eso no se ha hecho realidad. Y también hemos visitado, en aquel entonces visitamos al Senado, la presidencia del Senado, visitamos una comisión de senadores, diputados, y hemos ido a estamento en Santo Domingo, pero realmente eso es lo que nos ha dolido y por eso declaramos un lunes de luto, porque parece ser que nuestro llamado, nuestra presencia en estos organismos no se ha hecho sentir. La receptividad del señor Peralta siempre ha sido positiva, la comunicación del presidente, pero el presidente no nos ha llamado para recibirnos y queremos entonces que al tomar su decisión sepa que este pueblo le corresponde al gobierno de declarar a Loma Miranda parte nacional, porque tendrá que hacerse cargo de todas las obras de toda la economía de Monseñor Noel. Rosado, si le creemos al ministro administrativo de la presidencia, y deberíamos creerle, ¿no?, por la importante función que él tiene, ¿no?, en el gobierno dominicano, en el sentido de que el gobierno no tiene dinero para indemnizar a la Falcon Bridge y mañana se vence el plazo. ¿Qué esperan ustedes que suceda mañana? ¿Qué anuncia el presidente Danilo Medina a partir de esta confesión hecha por el ministro administrativo de la presidencia? El ministro tiene razón. Creemos que no merecemos que la clase media de la República Dominicana sea la que pague el gancho que le han tirado al presidente Medina. Eso, de hecho, buscar 4.000 millones de dólares más, aparte de los 4.000 que se buscan para financiar el presupuesto anual cada año, es una carga para la República Dominicana. Y ha dicho la verdad porque los senadores y diputados fueron muy alegres de aprobar un proyecto que no identifica a la fuente y se quiere iniciar como pilato, como lo han hecho, mandándole un gancho al presidente de la República para que sea el presidente que identifique esas fuentes. Por eso entendemos que el presidente, como un estadista experimentado, va a resolver la solución y rechazará esa ley. ¿Por qué inconstitucionales en el artículo 51, en el 68, en el 237 y en los otros tratados internacionales que tiene la República Dominicana? Y si nosotros buscamos inversionistas de China, de Estados Unidos, para que vengan aquí, a la zona blanca, a otros renglones, y le decimos, mire, esta es nuestra constitución de la República, estas son nuestras leyes comerciales, estas son las plataformas de beneficio que le damos para que usted se instale aquí por tanto tiempo, y a los tres meses vienen los senadores y legisladores y aprueban una ley que viola la constitución. ¿Qué mensaje le estamos dando a la República Dominicana hacia el mundo? ¿Vamos a traer inversiones así? Jamás. Ni nosotros mismos podremos invertir en la República Dominicana, porque de un momento a otro se le antoja a un director de aduana, a un director de impuestos internos, y nos cambia las reglas de juego. Es decir, así no podemos vivir en un país como el que estamos. O es la constitución la carta magna, o nos llevamos, como dice, Vicente, que va donde va la gente, y así no podemos. Finalmente, el senador Adriano Sánchez Roa recordaba que ese proyecto establece que el 10% de las multas de medio ambiente serían utilizados para indemnizar. Yo quisiera que el diputado Roa Sánchez, que quiere que se desarrolle el sur, venga a contabilizar, que medio ambiente recibe anualmente promedio 39 millones de pesos por multas, por permisos ambientales, por licencias ambientales. Si 39 millones de pesos dan para cubrir eso, entonces yo no sé la matemática de dónde va a recibir el senador Sánchez Roa. Porque eso es lo que tiene estimulado, estipulado el medio ambiente y que saquen las estadísticas. Es peor que eso, que es peor de lo que usted está diciendo, porque es un aumento del 10%, lo que se destinaría para eso sería el incremento del 10% sobre lo que cobra el medio ambiente. O sea, que si es 39 millones de pesos, entonces la matemática que yo recibí en la universidad no me dan esos números. Yo no sé cómo al senador, que le respeto a su criterio, le dan esos números. Yo quiero que comiencen por ello, quitarle los barrilitos y las pretensiones que tiene para cumplir con esa ley. Eso es lo que yo quiero, que comiencen por ahí para completar 4 mil millones de dólares. Rosado, muchísimas gracias. No estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, gracias a usted, un placer. Luis Rosado, presidente de la Cámara de Comercio, Monseñor Noel, en el lunes de luto. Amotinado. Qué lío. Cambio y fuera, Mauricio.